Y este es el estilo y el sabor Vamos a invitarlos a bailar damas y caballeros Uno de los temas que hoy trajimos para todos ustedes De lo nuevecito, de lo fresquecito Hoy saludamos a publicidades El chino, cómo no, para el Fabián Clemente Que hoy trajo la cámara sabrosa Para la familia Rojas, la gente de San Gregorio Sacapespan, para famosísimos Lágrimas Que hoy nos acompaña ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Escúchala! ¡Báilala! ¡Lo nuevecito! Dice el caballo La cámara chambera ¡Échale! ¡Vamos a bailar! ¡Voy con sonido mágico! ¡Lo nuevecito! ¡Escúchala! ¡Báilala! ¡Échale un poquito más el monitor, carnalito! ¡A la nueva era! ¡Nomás súbele un poquito! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, Dice! Dice de Washington, llegamos Con sonido magia ¡Lo remordamos! ¡Ese maldito lágrimas! ¡El uso! ¡Ese padejita! ¡Cocaínas! ¡Toda la gente de Coronando! ¡Eso loco! ¡Eso loco! ¡Ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus... ¡Ese la emisora se llama! ¡Palomo! ¡100%! ¡Magia de corazón, magia! ¡Sombró! ¡Magia! ¡San Gregorio, San Rampesas! ¡Lágrimas! ¡Dice ya llegamos! ¡Pinche lágrimas! ¡Dice ya llegamos hoy con magia! ¡Ya nos reportamos! ¡Venga para mi compadre, sonido Yensi! ¡Para su amor! ¡Para su amor! ¡La Tania! ¡Ana siendo ahí! ¡Y Anita Jiménez! ¡Y la nueva! ¡La Sugar Mommy! ¡Stephanie! ¡Para Fercho! ¡Huevo! ¡Y su apoyo, Meli! ¡Uper rock, es serio! ¡Es serio! ¡Como tu danza! ¡Sonido Yensi! ¡100%! ¡Y la nueva era! ¡Mil pesos mexicanos, maquiazos! ¡Hasta que se ponga rojo el dedo! ¡Hasta que retumen! ¡Todo Brookings! ¡Aila! ¡Mam, mam, 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 mam. ¡Así iniciamos su besito! ¡El sonido malique! ¡Toni, la cámara chambera! ¡Vamos a bailar! ¡Ami tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos! ¿Cómo se llama? ¡Otro ocupa mi lugar! ¡Otro ocupa mi lugar! Dice 5 por 5 son 25 Sigan ladrando perros porque la palita Ya está presente Venga para carnitos Petición Royal 98 Écheles ahora Y todos los que mataron Para el bocho Esa noche La potra cu Pura bien Homies 45 es un criminal es un criminal Ese peligroso El maldito Percy Pura Peme Y toda la 45 presente Écheles ahora Me cansaron Alguien Y la nueva era Magia Magia Quiero llorar Quedarme aquí Yo soy sordo Échale monitor Licenciado El sonido bocho Dice no te traigo una cerveza Pero es un trago de co Te traigo mi saludo Mañana Me lo mandes con procesador Toda la gente de Washington Y sin Lágrimas El maldito Rocky Peluso Cocaína Cocaína Oye Ese Comanche Puro pinche cocho de guerrero Puro cocho de guerrero Que ayer te tuve entre mis brazos Hoy Contigo magia 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 Otra vez Toda la gente de Coronango David Vamos Vamos Siente Apoyando A magia de corazón Damas y caballeros Así estamos iniciando En esta bonita noche Hoy para saludar al sonido apocalipsis Que hoy Se encuentra de manteles largos Está cumpliendo años Porque está chela y chela Hoy Para sonido matio Que hoy nos acompaña Como no Para sonido bocho Y naturalmente Para el fecejado Para su gran amigo Esa noche Nada menos y nada más Hoy El gran amigo Vico Toda la malinquimanía Esa noche Sonido malinqui Que hoy nos acompañan Esa noche Para sonido Sí Tras